Hola a todos amigos y seguidores de Smartphones World para hoy os traigo el unboxing del Oneplus 2 el cual como podéis ver está precintado todavía viene con el plastiquete de la fábrica el teléfono me llegó ayer por la tarde lo recibí, me ha costado un poco echarle el guante pero bueno, por fin está aquí así que nada, hoy vamos a hacer un desempaquetado y tal no sé si recordaréis, la caja del modelo anterior era una caja así plana, muy finita, bastante ancha que tenía el teléfono con el cable de carga y el cargador venía independientemente en otra cajita así que esta vez lo único que me ha llegado bueno, me ha venido el cristal templado para proteger la pantalla también pero el teléfono se ve que viene todo empaquetado aquí y el teléfono con los cables y tal así que nada, vamos a empezar a desempaquetar esto y a ver cómo está montado esto por cierto, una cosa antes de que nadie diga nada en los unboxing anteriores que he publicado de altavoces y tal hay gente que se ha quejado oye, es que no nos dices especificaciones es que no dices la cámara como va esto es un unboxing simplemente me voy a dedicar a sacar el cacharro de la caja y poco más la review vendrá después con las especificaciones todos los datos, las pruebas, etc. así que, como ya os he dicho aquí, unboxing solo la review vendrá en otro video ahora vamos al mejunje bueno, pues ya estamos listos para empezar a unboxear o desempaquetar o desencajar el Oneplus 2 entonces aquí en la parte de atrás vemos que pone One A2003 que es la referencia correspondiente al modelo nuevo con Sandstone Black 64 GB es decir, es el modelo de Areinska de color negro bueno, el negro de Oneplus ya sabemos que es más bien tirando a gris y es el modelo de 64 GB por lo cual será el modelo también de 4 GB Terran así que nada, vamos a ver si podemos abrirlo porque lo han envasado como que al vacío o algo bueno, la caja es de color rojo es un rojo mate la verdad que está bastante chula lo podéis ver, aparte está el 2 así en bajo relieve el 2 este raro que han enseñado para esta vez y... a ver... pues está, aquí lo tenemos el teléfono otros dos el deslizador de notificaciones, volumen encendido escáner de huellas aquí te indica auriculares y... nada, aquí tenemos el... la cámara y tal bien, vamos a ver lo mostramos por aquí bueno, esto es, como os he dicho antes el cristal templado del teléfono que, sin momento, lo voy a abrir por curiosidad de ver como lo han presentado y... viene con unos cuantos accesorios esto que es vale, estos son, pues eso un pañuelo de microfibras para limpiar una pegatina para quitar el polvo y esto de aquí es una cosita de estas para ir apretando y quitando las burbujitas y tal y aquí dentro está el que está el templado con las indicaciones para colocar la verdad es que está muy bien porque viene así con estos accesorios y tal las cosillas estas es un detalle que venga todo bien indicado, bien explicado y con diferentes cosas para ayudarnos a ponerlo correctamente vale, pues ya está eso, ya lo hemos visto y... a ver que más hay aquí vale, esto lo abriré ahora y aquí viene el típico cable plano rojo de One Plus, solo que en esta ocasión es un USB tipo C lo podéis ver aquí es el USB reversible este nuevo que se está implementando ahora viene con una caperuza de silicona y... el cargador que en esta ocasión en vez de ser blanco brillante y tal es... blanco mate con esto rojo y el logotipo en rojo impreso ahí bien y me pregunto si ahora... no, la caja no se desmonta está todo ahí pegado vale, eso es que no... no hay auriculares pero bueno, tampoco es que sea una obligación regalarlo pero bueno, nunca está de más que te lo pongan así que nada esto y esto de hecho estoy viendo que pesa como que bastante más que el modelo anterior se nota que está hecho en metal y no en... en policarbonato y... y en... y en ABS vale, pues... guía de inicio rápido guía de usuario esto es el manual de instrucciones básicamente y... no hay nada más vale, con lo que yo me pregunto ahora si tiene el mismo sistema para meterla así que el modelo anterior porque si es así, menuda gracia vale ah, ya está ahora pues nada, os voy a sacar esto de aquí la vez que está... no sé, tiene un tacto distinto al modelo anterior bastante distinto, más fiable parece un teléfono mucho mejor que no es que el anterior fuera malo pero bueno, al estar hecho como estaba hecho pues no... no daba mucha sensación de... de teléfono de gama alta sin embargo, este ya es otra historia porque tenemos aquí, como podéis ver el marco este de aluminio, de metal que es súper bonito, está bien terminado la parte de abajo con los altavoces y el conector la cámara, que esto es una cosa que no entiendo porque no ponen el láser en horizontal y la cosa esta el flash en vertical, pero bueno y nada, y el teléfono en general, bueno está mucho mejor terminado que el OnePlus One además de que en esta ocasión la tapa trasera es desmontable pero claro no sé hasta qué punto hay que tener la uña diminuta para meterla y poder abrirlo vale, ya está y hay que llevar cuidado al deslizar el dedo para abrirlo porque esto igual te puedes meter un tacto voilà bueno, tapa abierta igual que en el modelo anterior está totalmente tapado esto, el OnePlus One no se podía desmontar la tapa trasera bueno, oficialmente no era desmontable pero sí que se podía quitar para sustituir la borda de bambú aquella que tenían y al abrirlo esto estaba totalmente tapado lo único que se veía era la batería en este ni eso y aquí tenemos la ranura de las micro sim como podéis ver aquí se pone, no, nano sim aquí se pueden poner dos tarjetas nano sim no es difícil de desmontar ni nada así que si queréis vamos a hacer el primer arranque del teléfono vale, tenemos aquí dos botones táctiles abajo junto con el escáner de huellas que no se puede apretar no hace nada no es como el de el de los móviles de Samsung que es un botón con funciones esto simplemente por leer a la huella y ya está vale, esto es la configuración de Android 5.1 bueno, en vista de que mi línea de internet está un poco dispuesta a tocar las narices hoy creo que lo del primer arranque lo dejaremos para otro vídeo o posiblemente para la review y nos quedamos con esto bueno, el unboxing del teléfono como habéis visto pues viene con un cartoncito aquí con guía de usuario y tal el plástico lo que envuelve la verdad es que es bastante grueso la verdad es que protege bastante bien para dañazos y tal y luego una caja bastante rígida de color mate rojo y nada, bueno, pues bien presentado sencillito sin muchas complicaciones y a primera sensación en mano el teléfono la verdad es que es bastante buena se ve un peso un teléfono bastante sólido bastante rígido y bastante fiable así que nada, bueno el resto ya lo veremos durante la review